¿Esta nacionalidad? Mexicano. Bienvenido. Muchísimas gracias. Las especulaciones han sido disipadas. Julián Quiñones será convocado por Jaime Lozano para la siguiente fecha FIFA, para enfrentar a Honduras en los cuartos de final de la Nation League. Mediante un video, la selección mexicana confirmó el llamado del delantero americanista para la siguiente convocatoria del tricolor en busca del boleto a la Copa América del 2024. En el video difundido por las redes sociales de la selección mexicana, Quiñones da información personal como edad, nacionalidad y comida favorita. Tras la publicación, el atacante de 26 años, nacido en Colombia, muestra un mensaje que dice, Quiñones es mexicano. ¿Cuándo debutaría con la selección mexicana? México va a disputar la ida de los cuartos de final de la Nation League el próximo viernes 17 de noviembre en Tegucigalpa y la vuelta se va a efectuar el martes 21 en el Estadio Azteca. Julián Quiñones será convocado y al fin podrá realizar su debut como futbolista naturalizado en una dura prueba para la selección mexicana que va a disputar su boleto a la Copa América. El ex de Tigres, Lobos Guap y Atlas ya entrenó previo a la pasada fecha FIFA con el equipo nacional, sin embargo, aún no contaba con el pasaporte mexicano. ¿Cuándo debutaría con el pasaporte mexicano? Gracias. 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 Gracias por ver el video.